La confesión de Antonio Laje sobre su trabajo fuera de América TV. El conductor estrella de América TV está cada vez enganchado a su pasión fuera de cámara. Desde hace ya varias décadas, Antonio Laje ha sabido solventar su trayectoria como periodista en diferentes formatos y medios que la gente siguió y apoyó. A pesar de diferencias que se le han conocido por parte de ex-colegas al conductor, Antonio Laje pudo esquivar todo tipo de comentarios y mantenerse firme en la televisión con Buenos Días América, pero fuera de cámara tiene una pasión que lo revitaliza, los aviones. Desde 2017, Antonio Laje es piloto comercial y trabaja en una compañía aérea haciendo vuelos privados y sanitarios. Es mi otra vida siempre soñada, manifestó la figura de América TV tiempo atrás. Esta mañana, compartió en Instagram su actividad del día. Rodando detrás de la reina de los cielos, escribió el comunicador, quien se encuentra trabajando con Thomas, un joven piloto que suele estar con él en esta labor fuera de la TV. Esta faceta cuasi oculta de Laje atrae a los seguidores, quienes se maravillan cada vez que el presentador de Buenos Días América la comparte en Instagram, donde concentra poco más de 455. 000 seguidores en dicha red social. El pasado viernes, Ignacio Botaro, uno de los noteros más queridos de América TV, mostró en sus redes un peculiar detrás de escena del programa de Antonio Laje. Por Instagram, el periodista trazó un paralelismo entre cómo trabajan el conductor y sus compañeros de piso, con lo que hace él. El piso tan sanguchito de miga en bandejita con aire acondicionado y la calle tan mate con pepas del súper a las brasas, publicó Botaro y mostró los presentes disímiles en el programa.